Hola hola que tal amigos coleccionistas de películas de formato VHS Sean todos bienvenidos a mi canal Ya vieron los lentecitos que me cargo A ver si alguien recuerda sus lentes, que películas son En que cine los dieron Si lo sabes, déjame en los comentarios aquí abajo Y yo con gusto te responderé Muy bien, antes de comenzar el nuevo contenido del día de hoy Les quiero enviar un afectuoso saludo a mis nuevos suscriptores Son dos personas, TrueAnimate Muchísimas gracias TrueAnimate por suscribirte a mi canal Y también para David Cavazos David, muchísimas gracias amigo Y acá andamos aquí con los saludos también para Vista Consola MX Muy buen canal De consola retro Y Marcos Shafir No sé si se pronuncia Marcos Si se pronuncia así Muy bien y si no, házmelo saber aquí abajo Con gusto lo corregimos Marcos Marcos tiene un canal muy bueno Un canal de videojuegos antiguos De videojuegos de Atari Muy buen canal Un saludo Marcos Y un gran abrazo Y también por último A Guillermo Coleccionista Arroyo Un canal amigo Con excelente contenido Si tienes la oportunidad Dale chanza Es un canal muy bueno No te vas a arrepentir Muy bien Hoy te traigo la película de Los Cuatro Fantásticos En formato VHS Del año del 2005 De Marvel Comenzamos Muy bien amigos Aquí tenemos el El estuche de la película Es un estuche De cartón Y por la parte de arriba Tenemos Los Cuatro Fantásticos La Mole Ray's Richard El Hombre Elástico La Antorcha Humana Sue Star La Mujer Invisible ¿Qué te parece la portada amigos? Está bonita ¿verdad? Y por la parte de arriba Tenemos Sue Star Los Cuatro Fantásticos El logo de Twenty Century Fox Y por la otra parte Tenemos a Johnny Star La Antorcha Humana los cuatro fantásticos y el logo de Twenty Century Fox los cuatro fantásticos en la contraportada por la parte de arriba tenemos algunas escenas de la película también tenemos la hipnosis de la película tiene detrás muy pequeñita no se si se alcance a mirarlas ahí tenemos a Johnny Storm Antorcha Humana y nos recuerda aquella famosísima frase de ¡Llamas a mí! los créditos de la película Marvel subtítulos en español y dura aproximadamente 105 minutos ya por último el código de barras y advertencias ahora déjame presentarte el videocassette aquí tenemos el video es el video clásico de color negro aquí tenemos las especificaciones técnicas Twenty Century Fox advertencias RTC y por la parte lateral los cuatro fantásticos el código de barras y eso es todo amigos y eso es todo amigos muy bien ¿qué te pareció la película? ¿qué te pareció la película en formato VHS de los cuatro fantásticos? ¿te gustó? ¿te gustó? dale like y comparte un saludo a todos y cuídense mucho hasta la vista baby y y y y y y y y y